Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE Ahora puedo yo también poder experimentar y también poder transmitir a otras personas que están pasando el mismo suceso que yo tuve que pasar y como realmente hay alguien sobrenatural que puede también ayudarte a ti. Así que si te gustaría adquirir mi libro, puedes contactarme al 515-575-7147. Sé que este libro va a ser de grande bendición porque yo sé que así como Dios me ha ayudado a poder salir adelante de todo eso, esos sucesos vividos en mi vida, Sé que también tú puedes salir de esa misma situación donde tal vez en este momento o tal vez tuviste que pasarlo, tú también puedes tener esa esperanza de que detrás de ese túnel hay una luz. Gracias.